¿Qué tal? Bienvenidos, hoy tenemos un nuevo video de Minecraft en el cual nos enfrentaremos en contra de el poderoso puerco araña Tenemos aquí un huevo de puerco araña el cual va a ser nuestro enemigo en este video Pero ya saben que tengo 10 minutos a partir de ahora para equiparme y poder enfrentar al monstruoso, bestial e inigualable puerco araña Nunca he enfrentado realmente a esa criatura, de hecho nunca lo he visto como es el animal es horrible Pero seguramente la miniatura de ustedes ya lo habrán visto Bueno, yo también porque ya habré subido el video, pero lo importante es que al momento en el que estoy ahorita grabando Pues no tengo idea de cómo va a ser el enfrentamiento Buenas tardes caballero, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted también? Y gato, ¿dónde vas? ¿No huyas cobarde? Bueno, vamos a revisar por aquí qué hay Aquí, pura basura Bueno, aquí tenemos trigo que viene de lujo, fíjate Con este nos podemos hacer bastantes cosas como comida, bueno nada más No puedo hacer nada más Pero mire lo que acabo de ver aquí Tenemos una herrería Buenas tardes, ¿cómo está señor? Voy a pasar nada más a revisar Soy el inspector ¡Oh! ¡Una espada! Y tenemos obsidiana Podríamos crear un golem de obsidiana si encontramos un ojo de araña Y bueno, ya se me olvidó el crafteo para la cabeza Pero tengo el mod de los golems aquí Pero creo que, a ver, en este video quiero enfrentarme yo solo al puerco araña No creo que sea demasiado fuerte Además ya tengo una espada Y con eso pues ya podríamos enfrentarlo sin problema alguno Buenas tardes, ¿cómo está usted señor? Me gusta este pueblo porque tiene muchos gatos Aquí no hay nada, bueno, pura basura Y vamos a revisar estas últimas chozas de por acá A ver si tienen estos sujetos algo que valga la pena Pero parece ser que no, no Aquí esto ya lo había explorado, sí Bueno, vamos ahora a buscar madera Que voy a agarrar yo creo que de por aquí Para no irme muy lejos Y vamos a ir luego a una mina a buscar materiales que nos puedan ser de utilidad Como el hierro Ahí está, vamos pica inútil Vamos, no, pero las hojas no Esa cara de monstruo Bueno, necesito también el escudo Una armadura decente para no reventarme los dientes Y también vamos a ver si tenemos la oportunidad De encontrar algún otro material para la batalla Creo que nunca he enfrentado a esta criatura Pero con la experiencia que me ha dado todos los otros jefes Bueno, no son jefes, los mutantes Podríamos pues como que ya tener una especie de Pues de idea de lo que va a ser el enfrentamiento Ahora, tengo que buscar un hoyo Donde podamos encontrar material Ahí no veo nada Por acá debería haber alguna zona con material expuesto Más o menos como donde hay carbón y cosillas así Pero a mí me gustaría encontrar uno de estos hoyos Que luego hay por ahí Ahí estoy viendo unas abejas raras Aquí a lo mejor hay material, eh Necesito encontrar un hoyo Me gusta mucho encontrar esos hoyos Porque ahí hay mucho material expuesto Como el hierro Que me viene de lujo A ver Uy, este lugar está un poco tenebroso, ¿no? Me acabo de romper ahí los pies Pero no hay nada ¿Dónde puede haber una cueva natural? A ver, vamos a buscar por aquí Necesito encontrar una sí o sí Me quedan exactamente 6 minutos con 54 segundos Esto no es buena noticia Porque estoy perdiendo mucho tiempo aquí Ahí hay unas calabazas Pero no creo que me sirvan Aunque tengo aquí lobos Y bueno, pero no quiero separarlos de sus familias Aquí hay un hoyo, aquí hay un hoyo Ya con eso Aquí hay un hoyito No, este no es un hoyo Este es una... Es como un pequeño lago Con un charco realmente Una encharcación Pero aquí creo que sí hay un hoyo Vamos, dime que hay un hoyo aquí Bueno, no importa Aunque no sea hoyo voy a... Aquí hay, aquí hay, aquí hay Ya está, ya está Con esto ya tenemos más que suficiente Mesa de crafteo Esto por aquí Esto así, esto así Perfecto, son muy rápido Voy a dar la velocidad muchachos Por favor, déjenme unos buenos me gusta Perfecto Y a comer Bueno, ahora que es lo que toca Necesitamos palos Esto así, esto así Y unos palitos de esta manera Y tenemos el primer pico Con el pico vamos a ir agarrando un poco de material Sobre todo el carbón y el hierro Pero mejor agarro con un pico de piedra, ¿verdad? Vamos a hacernos el de piedra así Esto por aquí Perfecto Y ahora ya tenemos mayor velocidad Para ir agarrando materiales También tengo que agarrar piedra Para hacerme el propio horno Y no se preocupen Porque normalmente siempre en estos lugares Aparece hierro Y allá abajo estoy viendo muchísimo Entonces creo que ya está hecho esto Pues prácticamente Necesitamos también otra cosa Y esa es que le dejen un buen me gusta al video Y también que me sigan en mi TikTok Porque estoy subiendo últimamente los mejores clips Pero sobre todo Ya vamos a llegar a los 100 mil seguidores En TikTok, muchachos Así que estén muy atentos Porque ya estamos con todo ahí Necesito también subir unos cuantos videos Que tengo pendientes todavía en TikTok Así que estén muy atentos Porque estaré subiendo contenido Prácticamente todos los días, ¿eh? También en la sección de comunidad No se olviden La pestaña de comunidad Tenerla siempre bien presente Porque ahí también subo cosas No solamente para los que tienen membresía Sino también para todos Pero normalmente si tienen membresía Pues ahí es donde subo contenido Tengo un problema Y es que quiero bajar Pero no sé si hacerlo desde aquí Vamos a intentar hacer aquí Una jugada de pro Bueno, aquí mi jugada de pro No me salió como yo quería Que es conectar así Más o menos esto Así de esta manera Voy a agarrar el carbón Bueno, el carbón ya no lo quiero Lo que quiero ahora es bajar Por aquí Luego por acá Luego por acá No, por abajo, inútil Abajo, monstruo Esto así Y esto así Esto así Y aquí Bueno, ya ahorita bajaré Perdón, subiré con más bloques De momento necesitamos este hierro Me quedan cuatro minutos No es demasiado tiempo Pero me alcanza Porque aquí ya está prácticamente Todo el material a la mano Bueno, al pico Porque a la mano no está Si lo pico con la mano Bueno, lo rompo con la mano Se me va a desaparecer Así funciona Minecraft Y así funciona en la vida real No, bueno, la verdad no En la vida real te rompes los huesos Antes de poder sacar una piedra Ok, yo he visto personas que Sobre todo, por ejemplo Personas que practican artes marciales Que rompen rocas, eh Con las manos Pero son rocas que no son tan duras La dureza de una piedra Depende del tipo de mineral No todas las piedras Tienen la misma Dureza Hay unas piedras Que son muy, muy duras Y otras que se rompen fácilmente Nada más con Impactarlas con algo Igual de duro O con O con la propia tierra Con el propio suelo Uy, aquí hay un montón de hierro Vean nada más Agarra, agarra Roba, roba, roba Vean nada más La cantidad de hierro Que hay aquí Es una cantidad muy decente Me puede servir Por si hay un golem En el pueblo Que pueda alimentar Para que me ayude En contra del puerco araña Bueno, el puerco araña Es un enemigo Que está dentro de este mod Que estoy utilizando Para hacer estos videos De enfrentamientos Pero Eh, no me lo he enfrentado A todos los demás Ya los conozco Ya los he Bueno, me falta uno todavía Pero aparte del puerco araña Eh, no Ya he enfrentado A todos los demás Pero, pero, pero El otro que falta No sé si sea más fuerte O si sea más débil Pero no lo he enfrentado ¿Saben por qué? Porque ese no es enemigo Bueno, no se considera un enemigo Es más bien como un aliado Entonces vamos a subir Por aquí Podría subir por esa agua Pero mejor A lo mejor voy a agarrar esto Y me llevo esto también Excelente Uy, aquí tenemos Una cantidad de hierro Estratosférica No sé ni para qué quiero tanto Yo creo que Ya no necesito tanto ¿Verdad? Bueno, voy a aprovechar Esta agua que está aquí Y vamos a subir De una manera Un poquito más inteligente Que es colocar Aquí un bloque Dije un bloque inútil Inútil Bueno, el tipo este no quiere Oye, oye, oye Ya te ibas a caer, eh, puerco Ahí está Esto por aquí así Esto aquí Esto aquí Vean nada más Aquí haciendo un parkour Soy el maestro del parkour Uf, soy una cabra, eh Vean nada más Como subí aquí Como un auténtico cabrillo Necesito subir por acá Ahí, ahí y ahí Y por acá estaba Mi mesa de crafteo Voy a hacerme un horno Bueno, debería hacerme dos Para aumentar la velocidad De, 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 de fundición Que vean Siempre tengo las palabras adecuadas, eh No, bueno A veces Como que me cuesta Encontrar la palabra adecuada Pero afortunadamente Un hombre letrado Como yo Está acostumbrado a esto Bueno, la verdad De letrado no tengo nada Ahora esto por aquí Y ya está Otro horno Vamos a dividir la cantidad Y también la de carbón Y vamos a poner esto por aquí Y esto por acá Bueno, ya está ¿Qué me haría falta? Bueno, voy a tirar basura Que no necesito Como por ejemplo Esto, esto, esto Eh, bueno Tengo unas papas Podría comerlas Tengo unas pepitas de oro Y manzanas Pero no tengo más oro Entonces Pues como para qué lo quiero, ¿no? El pueblo ¿Dónde estaba? Estaba por allá Por el bosque, ¿verdad? Por ahí sabemos Que se encuentra Ese cochino pueblo Necesito también más hierro Tenemos bastante Necesito Oye, ¿Tiré la madera? Bueno, pues tiré la madera Sí No me di cuenta De los crímenes Que estaba haciendo Bueno, voy a comer un poco Vamos por un poquito de madera En lo que se termina de cocinar Todo ese metal Y... Bueno, de hecho el pueblo Está por allá Ahora que lo pienso Me... Me hice bolas Necesito madera Porque requiero Un poco para hacer El escudo Acabo de ver algo Que no sé si Mis ojos se engañan Por alguna clase de hechizo Pero... Creo que... Creo que ahí enfrente Hay un... Hay algo raro Creo que es el propio pueblo El que... Aparece ahí A ver Ah, sí Sí, era la iglesia del pueblo Me está... Por un momento creí ¿Qué es esto? ¿Por qué hay lana aquí? ¿Por qué hay lana aquí? Una... Una oveja murió Pero... No sé por qué ¡Oh, qué susto! Me acaba de espantar Mi... Mi alarma Bueno, ya se han acabado Los 10 minutos No se preocupen Ya conseguimos el material Estoy viendo aquí Una criatura Que viene con unos... Unos pasitos ¡Órale, puerca! ¡Órale! ¡Órale, marrano! ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, para que aprendas A respetarme, hijo! Y me voy a esconder yo Porque me van a matar, ¿eh? ¡Ah, ya te vi, niño! ¡Vale, vete por allá! Es más, te voy a tirar Con un... Con los restos De tu hijo ¡Órale, vete por allá! Esto me lo llevo Esto también Y vamos a hacernos Armadura completa Esto así Esto así ¡Eh, que acabo! No, que acabo de hacer Me equivoqué Quería hacer La armadura completa Que no Es que No me sale el... Ah, es así Y luego así Y luego así Y luego así Bueno Necesito uno más Y ya con eso Me puedo hacer también El propio escudo Vean Vamos a craftear la madera Y listo Ya estaríamos Preparados y listos Para el combate, muchachos Tenemos armadura completa Tengo hierro de sobra Ya con esto Vamos a dejar eso ahí Y es más Me voy a ir con el pan Pero me estoy yendo Para el lado contrario Porque Uy, uy, uy Vienen muchos monstruos, muchachos Hay que correr al pueblo Vamos a pasar la noche En el pueblo A ver si puedo hacer aquí Una jugada de super pro Que sería esto Mira ¡Oh! Ah, bueno Dejemos de lado Mi super jugada Para otro... Para otro día Bueno Necesito ir A ver Cómo es el puerco araña Primero llegamos al pueblo Hacemos que sea de día Y luego nos enfrentamos Al monstruoso Puerco araña Así que ¿Listos o no? Vamos a enfrentar al puerco araña En 3 2 1 ¡Puerco araña! ¡Uy! ¿Qué es esa cochinada? Vean nada más Está horrible ¡Eh! No, 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 no Que está convirtiendo A los puercos en arañas ¡Oh! Que los... Que los convierte ¡Órale! ¡Eh! ¡Ah, no! Me han atrapado, muchachos Por favor, una disculpa señores Puerco arañas ¡Eh, me voy, me voy! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Uy! Son... Son fuertes, eh Bueno, pues ya estamos de regreso He tenido que hacer un pequeño corte Porque el puerco araña Me ha dado una pequeña tunda Y me ha mandado muy lejos Ni siquiera aparecí cerca de mi casa Bueno, del pueblo Entonces Ya ha quedado claro Que el puerco araña Es muy fuerte Ahora No conviene sacarlo aquí Donde hay más puercos Mejor aquí Y llevarlo a una tierra Que conozcamos Vamos a ir al pueblo Y ahí vamos a invocar Al monstruoso puerco araña Que debe andar por aquí Eh... Aquí, miren Miren Tiene una cosa que Es que si encuentra Más puercos Los va a transformar En los suyos Miren eso Vamos a sacar al puerco araña En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Puerco araña! Vean nada más ¡Qué monstruosidad! Y vean Convierte a los demás puercos En puercos araña Es muy peligrosa esta criatura Porque también Me puede atrapar con su telaraña Es como Witsi Pero más malvado A ver Witsi, Witsi araña Ahí está tu telaraña puerca No, no, no Vean Atrapó a las ovejas ¡Toma! ¡Corre, corre, 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 corre! No me vas a atrapar Monstruo Vamos a llevarlo Hacia los golems Que los golems Se encarguen de ¡Uy! Vean nada más Están horribles Ahí vienen Son un trío de arañas horribles Golem Por favor Ayúdame Salveme la vida Por favor golem Señor Por favor Una disculpa Ayúdeme Señor golem Señor golem Señor golem Señor golem Señor golem Por favor Ayúdeme Uf Tenemos que correr Tenemos que correr Como una Eh, eh, eh Pero como me pegan A través de las paredes No, pero como Golem Ayúdame No, no Uf Golem por favor Sálvame la vida No, me han reventado Oye pues Los puercos arañas Son Creo que lo más fuerte Que hemos enfrentado En todo En toda la historia Vean nada más Son demasiado poderosos Y queda claro que Que no puedo hacerles nada Voy a intentar Colocarme mi armadura Y a ver si puedo hacer Que le peguen al Al golem Pero lo dudo Son demasiado fuertes A lo mejor si me meto En una casa A ver Eh, toma puerca Y si me escondo aquí ¿Cómo le hacen? Ey, no me has visto ¿Verdad? ¿Dónde está? Está aquí, mírenlo A ver, toma Vamos Eh, le di, le di, le di Ey, vean como se asoma Asómate a la ventana Verás una puerca en la cuna A ver, ven acá No, no se quiere asomar El miserable Y el golem no me ayuda Está ahí trepándose En mi casa Ahí viene, ahí viene Ahí viene No, no, ya me atrapó Aléjate, monstruo No, oye Vete por allá Porquería de animal A ver Creo que lo tengo aquí controlado Por lo menos quiero reventar uno Para ver cómo se Cómo se siente Vale, órale Órale, puerco Órale, órale Uy Eh, eh, cálmate, cálmate Cálmate, cálmate No puedo poner el escudo Porque está la puerta Pero de que le puedo vencer aquí Lo puedo vencer El problema es que los golems Andan ahí tragando moscas Y no me ayudan Entonces vamos a necesitar Darle poco a poco Unos cuantos golpes Y recuperar la salud De a poco Entonces, uno Dos Tres Ey, ahí está Primer puerco araña reventado Faltaban otros, ¿no? Pero creo que los otros huyeron Al escuchar que yo estaba aquí No, ahí está el otro Mira A ver Ven acá, puerco feo Faltaba uno No sé dónde se quedó El problema es que puede ir por más puercos Órale Corre, 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 corre No, no me atrapes, no me atrapes Corre, corre, corre No me agarras, no me agarras Soy más listo que tú Soy más poderoso Soy más inteligente Soy mejor que tú Soy un ser humano Ven a Uy, ahí vienes Ey, puerco feo Uh, me tiene atrapado aquí Uf Me atrapó con su porquería Me atrapó con su porquería de telaraña No, no, no te metas Gracias por obedecer Uf Estoy recuperando la salud De a poco Mira, ni sirve Ni sirve el El escudo aquí ¿Dónde está la araña? Golem Cúreme Cúreme, golem Uy, uy, uy Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Y dónde está? ¡Eh, está ahí arriba! Bájate, puerco A ver A ver, ahora sí Es toda, puerca Es toda, puerco Vamos Vamos Te tengo, te tengo, te tengo Te tengo, lo tengo controlado Ahí está Puerco, araña, reventado Y faltaba uno ¿Dónde quedó el otro? Creo que el otro huyó Creo que el otro se decepcionó de la vida Vio que yo era demasiado poderoso e inteligente Y escapó como una vil cucaracha Bueno, quién sabe dónde se quedó el otro A lo mejor podemos seguir los rastros De telaraña No, creo que ya no está Creo que efectivamente sí se desapareció O a lo mejor fue a reclutar a más puercos Y luego atacarán Y será El... La invasión de puercos, araña Bueno, pues Creo que ya no hay ninguno Los aldeanos están ahí platicando de mis hazañas Pero ya no veo al otro Bueno, parece ser que se ha ido ¡Ah, no! Ahí está, mírenlo Qué bueno que estaba revisando Vamos a ver Está por allá ¡En golem! Necesito que me ayudes Pero... ¿Por qué no me ayudan esos tipos? Súbete, inútil Aquí está, mírenlo Aquí está ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! ¡Etoa, puerca! ¡Upa, que apruebas a respetar! ¡Uy, no, no! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Una disculpa! Hay que disculpar, hay que nada A ver, ven acá ¡Ale, puerco! ¡Eh! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo bien controlado aquí, muchachos! ¡Ahí está! ¡Vean nada más! ¡Uf! He liberado a este pueblo miserable de yugo de los puercos araña Ahora me van a dar ellos descuentos ¿Verdad que sí van a dar unos cuantos descuentos, señores? Pues no, menú, inútil Bueno, estuvo increíble Este video más interesante Yo creo que de todos los demás Debido a que los puercos araña son muy curiosos Aún así, les he ganado Me dieron una buena tunda Pero creo que hemos vencido a los puercos araña Y sobre todo, espero que me sigan en mi TikTok Que aparece aquí debajo de la descripción Y también síganme en Instagram Para que no se pierdan de ningún video Y nada de lo que estoy haciendo últimamente Así que ahora sí me despido Un saludo y eso es todo Un saludo y eso es todo